Cada vez en el parking no puedo preguntar al celular. ¿Por algo? No entiendo, ¿por qué te molestan en el parking no puedo preguntar al celular? No, no sé. ¿Qué pasa a las personas que tienen en cuenta de los planes? ¿Quién tienen en cuenta de los planes? ¿Qué? Es señal que tengo en cuenta de los planes. ¿Ripo? ¿Por los planes de cinco años? ¿Por los planes? ¿Por los planes de cinco años? ¿Por los planes de cinco años?